No funciona el teclado, cuero No funciona el teclado, cuero No, chico Sonó algo como que conecté algo, ¿no? Juega con bandos que si no no nos torturé No, mucho más fácil con teclado que estoy hablando, culiao A ver Ya debería no tener ninguna wea de mod Poco Hola chat, ¿cómo están? Puta, no quiero jugar sin mod Taregrinch, poco Ahora, ¿cómo va a ser Pokémon el monito? ¿Cómo va a ser Pokémon monito? Ya, esta wea no sé si es buena No, Grinch, man Ya, no quiero esta wea, espérate Permiso, permiso, permiso Permiso, permiso Permiso, permiso Ya, me está dándolo Me está dándolo, wea Me está dándolo, wea, chat, ¿dónde van a ver? Esto es una mierda Esto es una mierda Esto es una mierda, chat Esto es una mierda, wea A ver, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Con la E? No, ¿cómo funciona? ¿Con la Q? ¿Con el espacio? Grinch, man Grinch, Grinch, Grinch ¿Qué creen que están haciendo? Me gusta empezar a OP, culiado Lo malo es que One, tengo un mod que hace un Pog Ya, One, de verdad, si mato la mamá Después puedo actuar toda la wea Y avanzo la historia, ¿no? Con mod Espera Ya, pues, bueno Me han salido unos poderes curiados de cerdo, wea Creo que estoy más malo que de costumbre, wea ¿Qué de costumbre, digo? Una consulta Si le disparan la bomba Que están en la piedra ¿La wea explota? No ¿Qué? Son de Grinch, eh Son de... Ya las cagas Si, las cagas Ya se me olvida, chat ¿Cuándo volvas? Bim, bum, bim, bum Ah, ya chucha Depárame Ah, chumelatura, wea Estamos, estamos, estamos Perdimos, estamos, estamos, estamos Estamos, estamos, estamos Estamos, estamos, chat Estamos Este no... Era el boss final, la wea fácil ¿Qué chucha, weón? Sale su maldito... ¿Qué es esto? La... La cap ¿Qué es esta mierda? ¿Me da más cosas? ¿Me da más cosas cuando rompo, wea? ¿Vamos, weón? Ah Si me puso a cobrar Ahí se me va a dormir Cállate, weón, chico ¿Wa? ¿Tenía un moco? ¿Me acabo de comer un moco en stream? Ah ¿Ves así? Creo que tenía un moco Me comí un moco en stream De pana, culiado Let's go Ah, weón, chico Guácala, sí, guácala Qué asco, culiado Chile, no Sí, pues Sí, pues Porque soy chile Guán, vea chile en el chat Curio, vea chile en el chat, weón Ni no, no, ni Na no, ni no ¿Qué? No, esto es una mierda Este es una mierda ¿Qué opinan? ¿Este? ¿Este o el otro? No, creo que este Bueno, creo que el de las bombas Me... Es mucho mejor, weón No, weón, necesito una weá de bala, weón No, me gusta estar así como a capela Con la weá principal No, es Bastante gris La verdad es que yo las bombas No las uso nunca, culiado Cachos, me late Esta otra de vos Esto es una bomba también Espera Puta la weá Si me devuelvo, no más, culiado Man Me va a matar la weá, chat Aaaaah Chat, esto pasa... Vamos Cringe, me morí Me morí, culiado Puta la weá Lo tiene infácil No, weón, lo tengo normal Lo tengo normal, chat Lo tengo normal, culiado Lo tengo normal Lo tengo normal No Están normal, weón Ya puedes jugar con el mod de Poco No, tengo que matar al amagado, ¿no? ¿Qué es esto? Me tiro peo ¿Me tiro peo? Me tiro peo Creo que me tiro peo Ese es fácil Cáy, de culiado no soy tan bueno Déjame Este es bueno Este, creo que este es bueno Este es bueno Cuando me ha tomado agilidad Este es bueno Culiado no va a morir Ya, buena esta, matamos la weón Definitivamente, weón Veamos We, weón Cero chance de que perdamos, weón Calma, si genuinamente me agilidad Cada vez me mata Ah, no me agilidad de panes Espera ¿Y qué hace entonces? ¿Qué hace entonces la weón? Me parece buena la weón Normal no te da logros Me acaba de dar un logro, weón Oye, que se va a la rafaxer Ay, culiado Espero que soy bueno, weón Ya tengo 14 horas en este juego, culiado Ay Ay Tengo 14 horas, culiado Eso fue porque Perdí un poquito de práctica Pero soy bueno Humildemente les digo Oh, culiado Ya, ahí me dio algo Pero cómo funciona Jugando me da vida Hay un mod que te dice Lo de los objetos Chat, ¿le puedo pedir algo? No me aconsejo Solamente vean Y disfruten Qué raro que salgan cacas doradas Así nomás, weón Paro culiado Acá, te juro que va a matar la mamá Bueno Te juro que va a matar la mamá Ya déjame ir Aún no entiendo Qué hace este No entiendo Qué hace mi weón Curiado Ya, ya Entonces no preguntí No, no, pero me refiero A lo que no pregunto Esta cosa está abierta ¿Por qué no entrar? A ver Un libro No, puta la weón Por la concha de tu madre Chat, quiero ganar Unas cuatro veces hoy día Es todo lo que quiero Ya después La próxima rune En hard Ya La próxima rune En hard Para que no lloren Chat Ya, ven pa' acá Ya, me guardo la wea Así porque ¿Para qué? Chat No tienen puta idea Cuanto soy re bueno En esta mierda No tienen puta idea Vamos Let's go ¿Qué es esto? Eh, cringe Eh Eh, no sé Eh, no sé Uy, qué huella de abajo Uy, las bombas sirven caletas Uy, no había cachado Que pegaban tanto Cuidado No tenía puta idea La probabilidad De que te curen O delete mal O delete mal Yo, mi hueá Tiene que ser como Él la primera ¿No? Chat, este juego es buenísimo Este juego es buenísimo Digan lo que digan Algunos Los haters Puro haters Cuidado Puro haters No les saben Bueno Este juego culiado Es re bueno Bueno Los que ponen Isaac Z Son los mismos Que me pedían Que jugar a Roblox Cringe Ay Ya voy La hueá Huea no hay ítem Culeado no hay ítem En este En este piso Culeado ¿Qué pasó? Me voy a matar de guagua Quiero poner Me voy a matar de guagua Bruh ¿Y dónde está Mi hueá? Culeado no hay Ah Qué huevo Mira hay como 40 corazones En todos los mapas Así que por el tipo Ah Man Ya Ya Huevo ¿Dónde está el ítem? No está el ítem Culeado Fíjate en el mapa Estoy viendo el mapa Animal Estoy viendo el mapa Espera Ya Tiene que estar la hueá Guatona ¿No? Tiene que estar acá Sí o sí Vamos Vamos Ah Chumelad Qué paje Ya Sí Y sí Vamos Ya Este es un poker Este es un poker Puro que es el maldito poker Culeado Puro que es un maldito poker Ganamos Y mi monito Y mi monito Que me sigue Culeado Yo estoy monito Culeado Y mi monito Calma Weón Hay caleta de corazón Puedo sacar cualquier plata Cómpralo Vamos Vamos Culeado Vamos Calma Calma Deja Weón Puedo chupetear caleta de plata Weón Vamos ¿Cómo que he cambiado? Weón Estoy chupeteando plata de pan Calma Corazón Solo de los monos ¿Por qué? ¿Me sirve de algo eso? Weón A la cagué Ya pico Weón Es por sal Weón A la cagué Weón Es que Weón Cuando yo jugué Ah sí Espera Ah no Me quedan bombas Espera Puro que no De pan De pan Weón Puro que no De pan De pan Culeado Pese No más Pese No más Que me dio un buen ítem La weón De una vez por todas Culeado Mete la moneda A las máquinas de moneda Es que Siento que nunca me han dado nada Ya Lo voy a jugar en hard Si está Vamos Vamos Estando Weón Por fin Weón Grinch Estamos sacando Una weón Grinch Ya Espera Ya Está Está Grinch ¿Por qué el mono También pegaba Rápido Weón Hijo de puta Te gusta que es bomba Te gusta que es bomba Tiene que ser bomba Weón Es bomba Espera Oh Shit A ver A ver A ver Que si está bien ¿Ya? ¿Y está bien? Ah ya de pan Ya menos mal Creo que la weón No dura tanto Ni no ni no Ni no ni no Y si Y si ¿Qué tal necesito ayuda? Mi mamá no me vino a buscar el jardín Estoy preocupado O sea que hay veces que las mamás No nos quieren No más curioso Y hay que aceptarlo Culeado Quizás está estresado Así que tú esperas No más Y cuando vuelva Le decís que la vaina Ah Sí Ya Y no entiendo Que son estas mierda Me metió mil veces esta weón No sé que se hace ¿Me mato? ¿Me mato? ¿Me sirve para el futuro? ¿Qué hago? ¿Me mato? ¿Eres peruano? ¿Y si pues? ¿Y si como no? Estamos jugando la Isaac Estamos jugando el El Binding of Ice Ya pues Ya pues Listo Necesito un ítem que no sea Grinch O me va a matar O me va a morir Espera Explosivo Oh Ya 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 Esa weón tiene que ser buena Esa weón tiene que ser buena Ah no me queda No me queda Fuck O sea Esa weón tiene que ser buena ¿Cierto? Medio poco No tan épico Yo la veo poco Mira Con que la weón explota el mono Y le pegue carita Yo lo veo bastante poco A ver Que pegue un puro papa Y lo mate No, no sirve así Qué weón Hey Pogger Le doy plata al pendejo Juliado Es que siento que Le doy plata Weón A ver Toda mi plata ¿Qué me da? Una bomba Ardeme algo Uh, una carta Justicia Ardeme A ver A ver A ver culiado Uh, sí Oh, sí Valió la pena Weón Primera vez Juliado Ya No tenemos Como No tenemos Corazones Weón ¿Qué nos falta? La weá grande Estamos Uh, no Espera Soy a weón Exploremos la weá Que está al lado Weón Uy Este cerdo A ver Ahora vemos Si pegan de Uh, pegan de pana Culeado Pegan de pana Hey, hey, hey Hey, hey Mira la weá rota Mira la weá Que se le pega Y explora Weón la weá rota Weón ganamos Unícolo Culeado Ocupa el libro No, lo quiero ocupar Cuando esté con el boss Porque no sé Qué hace Pogger Qué hace el libro Mi libro De los monstruos Weón Quitan ahí Un guatón En el stream Échenlo Échenlo Culeado No lo queremos Acabar Weón Sí Uh, caiga Espera Sí Qué rico Weón Era buena Efectivamente Weón Ya Ya Sí 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 Ahora acá Acá abajo Ya estuvimos Acá Acá Dijo Guatón Cabre Ese Con murió Este con de acá Murió Weón está roto Está roto Está roto Igual es bueno Weón Es re poco Pogger Pogger Ve a la tienda Nosotros está la tienda Weón No 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 Tengo Galeta Plata Weón No Tengo una llave Es Pogger Es Pogger Cuesta 15 pesos Weón Es Pogger Efectivamente Pogger Le aplico Me lo compro Weón No sé qué hace No sé qué hace Y no puedo tener Mod Hasta que mate A la mamá No Puta la weá Culeado Pogger Usa el libro Cuando llegue la mamá Cuando llegue Al mono Quieren donar ¿Por qué le tengo que donar? ¿Para qué me sirve eso? A la próxima Chau Vamos a jugar Esta weá Mil besos Que no se preocupen Ya Sí Chau Por qué fácil está Weón Ah Culeado Por qué fácil está Weón Mira esa mierda Puro que es fácil La weón A ver Ah espera El mono Eeeh Cagan Puro que es fácil Esta mierda Puro que es fácil Esta Oh Puro que es fácil Esta weón Ah Culeado Ya esta Pogger A ver Pogger Ni tanto Pero si es que Igual bueno Cuando Con estos corazones Estamos de panas Hasta aquí Es donde Ojo chito Vero Pogger Veá Tienen para cuánto De verdad Quieren verme apostar Quieren verme morir El líno se regenera Úsalo No lo sé Weón Pipu 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 Ya tengo 14 Oh Putana wea Weón Ya cagamos Weón Estos monos de mierda Los odio Los odio Los desprecio con derrape Que conche Tu madre más grande Weón Como odio Se pone Mierda Menos mal Weón Gracias Dos nights Weón Ya tengo el meo boco Ya tengo el meo boco Espérame Espérame Me lo sorvete de pana Culeado Listo Hoy estoy como resfriado Chab Era con llave Culeado Como ahorro la wea Ahora si no tengo llave Mierda Chab No puedo creer Lo que me hicieron No puedo creer Lo que me acaban de hacer No tengo llave Culeado Y no voy a sacar llave Me acabo Ah ya Toca Toca romper Todo el mapa No pero tengo que sacar Esta wea Que después no va a poder pasar Poco Si consigo llave Me la va a chupetear A la wea Una llave Una maldita llave Compá Descansé de mí Culeado por favor Ese corazón Culeado Como que Primera vez que es Alguna wea Como en media hora Si 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 Ya si 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 Vamos Conche Tomare que rico Pacto No se como hacer el pacto Como que aparece random O no Crinch Nada de bomba Es bueno Nada de bomba Es bueno Conche Tomare Maldito Grinch Si donas 100 monedas Por ejemplo En otra partida Puede sacar bomba Y si no Pero no entendí Ni una wea Pero voy a donar Tres dólares O si O si O si A ver A ver A ver A ver To the one Drone nueve Pico What What La wea abrí Ya Buen cofre Valió la pena Aunque esta wea De acá sea mala Valió la pena Valió la pena Abrir esta wea Estamos Abro el cofre ¿No? Ni, ni, ni Ay, ay Ya, pues weón Espera Ya estamos Otro más Ya voy a abrir el cofre Si o si Culeado Si o si Chas ya sé que hay mods Para un objeto Por favor Gracias Chas Pero Chas Yo les sé a los juegos Chas no soy tonto En todos los juegos Yo en este juego Culeado les sé de panas Lo único que no sé Es cómo hacer pacto Y de qué me sirve La sala Culeada esa Dios Igual he hecho Los medios tratos Con el diablo De repente Pero Como que rando No Vamos Ni Menos mal No es tan hard Si no me cago Entero ¿Cómo dicen Estos monos De nada ¿Estamos? 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 ¡Ah! ¡Qué monos de mierda, man! ¡Qué monos de mierda! ¡Muerte! Ya Hay corazón Creo que hay corazón Por ahí Debería ¿Qué pasa, Sky? El pacto se concreta Cuando no pierdes vida roja Empezando por la segunda sala Y para que tengas Más objetos en la tienda Tienes que donar monedas En la máquina Complicado, culiado Bastante complicado En Chimare Bueno Como de estos monos Está rotisima la hueá de la bomba Me encantó, culiado ¿Quién me dijo Que no era La hueá de esta De panador Ya Veamos ¿Qué hay acá? Capaz que hay algo bueno Está ese mono Culeado Le pego una bomba Y muere Tamo, tamo, tamo Algo No Está la hueá A ver Ay Te les juro Uh, guay ¿Esto? ¿De qué me sirve esta hueá? ¿Qué hace esa mierda? ¿Alguien sabe? El culiado así con la hueá Coño Con la hueá Y media abierta Ya A ver Weón Igual Igual tengo como 30 monedas Curiado ¿Sabes qué? Uh, sí ¿Di esto? No No, me va a matar Po, weón Po, weón Chal, es puro que tengo 30 monedas Estoy re millonario Ahora tengo Dos caras Se me van a curiar La vida Esos medios Corazones Se podían tomar ¿Cierto? O morí ¿Morí? Ya, culiado Ya, culiado Que me regenere la vida La hueá Vamos 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 Que me 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 ¿Cómo? ¿Cuál era? Uso una carta ¿Uso esta hueá? Lo uso Era un espacio ¿Cierto? Puta la hueá Y me multiplicaba La llave ¿Cierto? ¿Me multiplicaba La llave ¿Cierto? ¿Cierto, culiado? ¿Me multiplicaba La llave Ah, no Me dio Corazones Fáil Ah, estoy listo Con los corazones Vamos a pelear Cuidado Usa los dos Ah, bueno Ah, bueno Curiado Estamos Ya no tengo Dos FPS No sean cringe Man Estoy de pano No Ya, oye Monos Con chitumar Y poco hombre A ver Oye, los monos Curiados ¿Cómo es Estos monos De mierda Y esta Bueno No les pega Nada Estamos Ya Curiado Ya están Siendo 100% Ahí está Murió Le pego una bomba Me alejo Me acerco Ah, le digo Mierda Ahí está Ya Ya Tengo mucha plata Como para hacer esto A ver Que hueá nos da Ya Hasta que nos tiene una hueá bacán Nomás o no Oh, sí Bueno Sí Bueno Ya, bueno Llego a 20 Y me alejo Dale Llego a 20 Me alejo Puta Pero culiao Dame Llego a 20 Me alejo Man Qué cringe Man Llego a 20 Me alejo Dame algo bueno Ahora Man Cringe ¿Qué hace? ¿Por qué me da esa mierda Todo el rato? A ver Sí A ver este con Este Hijo de puta A ver este con Este Hijo de puta A ver Este Bien Culiao Perdí toda la plata No me hizo absolutamente nada Cringe Me retiro No Es que hueá ¿Por qué lo voy a explotar? Debe decir Explotarlo Espera Uh What De mala hueón No tenía idea hueón Pero no lo jugué Nunca más ¿Sí? Hola Kitian Es un gusto Donarte otra vez Quería pedirte Si podías darme Pequeños Ánimos Nada me ha ido Y últimamente Mi gatito lleva Dos semanas Perdido Y me dio alergia En un ojo Se te quiere mucho Espero te estés yendo bien aquí Puta mapachi Ojalá que de verdad Mejoren las cosas pronto Que paja mapachi Lo siento mucho Ojalá te sirva el stream Para desear un ratito Besito mapachi Corazón en el chat Culeado La máquina también ¿Qué pasó? Sí, buguen No sé qué hacer a Mildora No la quiero tomar Me da miedo Me da miedo Me da miedo Mucho Bye Estoy re resfriado Culeado Estoy más resfriado Que la chucha Culeado ¿Qué me pasó? Ando con la media alergia Culeado Le he tenido un ojo lloroso Todos los putos días Solamente el izquierdo Cringe man ¿Cómo me lo voy a culear En un segundo? Espera nomás Mira cómo me lo culeo Ah, no, este No, no Pero este Este hueón Horrible Ah, casi Bueno Casi veo Sí, sí Estamos 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 A ver Lil Chubby Apareció en el En el El basement ¿Qué es esto? Me da más uno En Ay, ay, ay Ya pico O sea, es que Malísimo A ver que voy a Oh, shit O sea, es que tengo tantos corazones Que denme, wea No, eh Spectral Tills Y esto, eh DMG Ah Vamos, puchito Estamos 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 O Juan tenía muchos corazones Ah, no, que con tres nomás Ya pico Mal Mal, mal, mal Ya, da lo mismo Valió la pena, supongo O debí quizá Haberlo Ignorado Y tomar como el pacto Del, del, del De Dios O no Ah, bueno Ah, chucha Qué wea Este es el último Hemos llegado al final Ah, no Chúpenme Sí, no, no Ni, no, ni Ya, chúpenme Deberían morir Independiente ¿Dónde les pegué o no? Es que con la wea Como la de bombas Pocón O ya no me salen ¿Por qué perdí la bomba? Ya, sé dónde Debería morir Igual, sí Ya, sí sé que hay que darse vuelta Pero no lo he hecho Por pajero A ver, espérate Ahí está Este con Pin, pan, pin Matado Este con los aisteos de pana Pin, pan, pin Tau Puta Cuidado Ya, pues Bueno Pesado Cuidado Pesado Ahí está Hola, bueno Ah, pues Para unear dos ¿Este es la mamá o no? Estamos en la mamá De la Ya, sí Uso Uy, quiero esa wea Pues es que tengo Tanta bomba culida Que lo voy a hacer a la mala Entonces es que Es que no estoy Pa wea Entonces es que no estoy Pa atrezarme Tampoco Con ar Speed down Por el fico Man Por el fico Te falta un piso Espérate Ya, ahí está wea Amnesia No No sé Digo, digo no Pero asumo que es malo Nunca he sido buena la amnesia ¿Qué perdí? Perdí algo Perdí algo Oh, shit Ah, ya Ya, ya, ya Ya caché El mapa El mapa El mapa Fuck Puta la wea Ah, wea Y dura solo Por este Esta wea Ah, culiado Ah Ya lo quedo sin weas Por explorar No Stumpy Oh, esta wea es bacán Oh, esta wea que rompe la roca Sí Sí, wea A ver Sí Qué rico Wean Hoy la wea rica Esta Wow ¿Qué hacen la ¿Qué hacen la La lágrima espectral Es que son esas weas? Esta wea no las puedo pisar No las puedo Mmm 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 Puta la wea No funciona así Ya donación Le voy a tirar Sus 10 Le voy a tirar Sus 10 Ten cuidado con las rocas Con bombas No, si cacho Ah, no puedo más Lo acabo de romper No, wey Épico Traspasa las rocas Ah Ah, bueno Oh, sí Qué rico Qué rico Conche Esa wea no vale la pena No vale la pena Hacer como un corazón entero Por esa mierda Hay alguna forma de saber ¿Alguna forma de saber dónde están? No, espérate Ya, mira Ya, hay que acordarse poco A la mala Ya recorrí Todo lo recorrible, ¿o no? Ya, como muy a la izquierda Está la wea Listo Si le va a cambiar el mapa Sí, la verdad es que sí Ah, ustedes no lo ven Ah, ustedes siempre tienen esta experiencia Ahora tengo amnesia No veo el mapa Así que estamos todos iguales Ya, de ahí corro la cámara Para que vean el mapa Ahí lo corro un poquito Pero después no van a poder ver los ítems Y se van a cascar igual A ver, deja correr la cámara A ver, Chad Ustedes más para abajo Listo Cristian Más para abajo Vamos Ahí ven el mapa Ahí ven el mapa Ustedes serán un poquito más chiquititos Pero ya está bien, güey Ya sé que es por ahora, Chad Se me echó a perder el... Vamos Ya, no sé qué Chad, no sé qué es eso, güey Ni siquiera me va a molestar Con esa mierda, Chad A ver Acá está Dog Creo que está Dog Explorado, güey Al parecer de verdad No, está Dog Explorado, güey ¿Para acá, para el lado? Sí, ey Está todo Explorado, güey Estamos de pana A ver Oh, a ver ¿Qué, güey? Chad no hizo nada Concha Ya, güey Ya, güey Necesitaba el mono, güey Oh, shit Vamos A ver ¿Qué hago con esto, güey? Chad ¿Qué hago con la wea así? Esta wea solamente la puedo pasar Cuando soy fantasma, ¿cierto, güey? Ah, ya está wea Chad, está un caso perdido, güey Esta wea de acá No me sirve nada Esto, doscientos Digo ¿Puedo pasar encima de la wea? Ah, no ¿Y por qué pasa encima de la wea? Uno de... Ya la cagué, esperad Ah, pero soy el stoppivo, güey Me los culiao, esperad Sí Sí Me dio un... Sus pies se dar a sentir ¿Puedo pisotear, güey? Era bomba No, güey Chá, yo ya lo he hecho con bomba Y no funciona No funciona No funciona, güey ¿Qué es mejor? ¿La wea esta? ¿O la wea esta? ¿Qué se supone que hacen? Ah, espera Que no me hago Pero el chat El chat se me va a weón Y muere A ver, pues Puta la wea Ah, güey, ahí está Ya, el callo No sé qué hace Pero ya Tenga por el lado que ya no Chá, necesito vida Necesito vida Por favor, güey Chá, me va a matar El boss, güey Cagamos No recuerdo que haya No recuerdo que haya Como corazones por acá De verdad la cagamos No demora a explorar Nunca Mira, yo asumo Que estamos listos Ya, estamos listos Me sorprende Que me acuerde Esta wea Ya, eh Ya esto Como muere en dos segundos O sea, esto es un cringe Mira, este Sí, güey Este es un cringe Mira, ya Sí, güey Mira esa mierda, güey Qué rico Qué rico Cringe, güey Estamos Oh, shit Casi, güey Casi, espérate Ya, vamos Queda esta mierda Sí, sí ¿Por qué no, güey? Ya, matamos a la mamá No se preocupen, güey No, 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 no Ya, güey No quiero salir de acá muerto Siempre Güey, por fin Hace algo Esa mierda Qué buen corazón, güey Culeado nunca hace nada Casi muere No, güey Tienen que tener fe ¿Qué? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Qué tuvo? ¡Wow! Espérate ¿Cuándo? ¿Qué tuvo bomba, culiao? Ya, no me sirve de nada esto No me sirve absolutamente nada Habría esa mierda, güey Ya, sí Sí, 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 sí ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ya, pico Da lo mismo ¿Qué hizo, güey? Ah, me muestra Me muestra los mapas Juliado Escondido, güey Estamos Esta, güey Es pit down No lo queremos, chat ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se quiere? Espérate Uy, están como más difícil Los monos, qué, güey Espera Ya, esa, güey No vale la pena Esa moneda Claramente vale pico, güey Vamos Ya, les recuerdo Que esta güey es la última Así que estamos listos Y así Sí o sí Entramos a la güey Espérate Le haré estar por ¿A qué? Como que lo rompo acá Pero si no, el server Estamos muriendo de hambre Ya Ya Esto no le voy a dar mis llaves Ni cagando Chat, no le voy a dar mis llaves Ni cagando Mono conche de tu madre Quizá cuando Bueno, quizá al final Quizá al final Como esta es la última Para ver qué güey me da Quizá Quizá Puede que No hay garantía, chat Estoy pegando calita Estoy pegando mil Guay al segundo Y esta güey acá No me sirve Arcade ¿Tengo plata? Oh, sí Puro que tengo plata Puro que tengo plata Puro que tengo capizado Este güey hasta que me dé algo No más, pico Última oportunidad Multiplicar ya Ese las das ¿Cómo? Como siquiera Hago esa mierda Hey, hey, hey Y esto güey explota Vamos Los callos te dejan pisar Los pinchos No güey Espérate Oh, shit Vamos güey Chat, ¿por qué nadie me dijo Antes güey Gracias Ya, ¿estado listo güey? No, no, no No, no ¿Cómo? No, no, no ¿Cómo eso? ¿Cómo? Nunca había visto esto güey? Creo que es nuevo Creo que estoy avanzando En la trama Ya, ahí no puedo llegar Ah, güey Cuando piso Ah, las pavimentas No güey Me perdió tanto ítems Man Pero lo tengo que pisar Así Vamos, vamos, vamos Bueno, tenía idea Culeado Uy, ey, ey Bueno, güey Es que no me habían pasado nunca Qué difícil Qué difícil Yo vi el juego que me dijiste Dice el Muay Está bueno ¿Quieres jugar Muay Jr? Let's go, man Let's go Ya, no le puedo dar nada ¿Cómo explotó otra güey? Ah ¿Cómo? Espérate ¿Me está devolviendo mi donación? No, grito Ya Me compro esta güey Echa, tengo tanta plata No, güey ¿Sabes qué me beneficia más? Mi monito, güey ¿Sabes qué culiado? No Me beneficia mucho más Culiado No, güey No Quiero mi monito ¿Y el otro? Está una nai Gastamos Uy, queda caliente Güey A ver A ver A ver A ver Donaste trade Ay, te dio dos ¿Está bien, po, güey? Puta, con tengo caliente Quiero puro donar, güey Qué baja Que hay el límite No, no, no No, no, no Hay chances De que perdamos Esta güey Yo lo veo difícil Tenemos muy pocos corazones Como que la cagué Con los tradeos De verdad, güey A menos que nos salgan Muchas de esa mierda, güey Lo veo bastante complicado, güey Ah, chupanme Lo veo bastante malo Dale plata al chico ¿Dónde está el chico? ¿Dónde está el chico? En el chat Está mal Yo siempre leo el chat ¿Por qué quieren que no? Ya, sí, sí, sí Ah, no, no Estas güeyes igual me pegan Puta, quiero puro volar, güey Siento que realmente Volar es la mejor güey Que te puede salir Este juego culiao De verdad, güey Uh, verdad que nos queda un ítem Me he olvidado, güey A ver, a ver A ver, a ver ¿Dónde está el otro? Espera Se lo confundo con mis güeyes Que vuelan, po', güey A ver A ver ¿Qué me da esta mierda? Lil monstruo Hay otro culiao Que me sigue De pan, güey Uno para acá A ver Tenemos Joker No sé que esa güeya Me da miedo activarla, güey Tenemos Telovers ¿Qué es Telovers, güey? ¿Lo activo? Oh, shit Grinch, man A ver Joker ¿Lo activo? Bloquete ¡No! Ya 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 No era tan malo ¿Por qué no me dio pacto Si estoy donde este, culiao? Ya Esta güeya no sé qué es Me da miedo activarla Pero asumo que es buena, pues Culiao Si estoy donde el diablo, culiao A ver Battery Chúbeme el pico, güey Puerta ¡Crecí! ¡Ah, ya! Tengo hitbox más grande Ah, diablo, culiao Chúbeme la tula, güey Hijo de puta, man Hijo de puta Espera, culiao Que hay mucha güeya en la pantalla, man ¡Voy, cállate! ¡Cállate, güey! Curiao, quiero poder activar los bots ¡Ay, mierda! Vieja zorra Tengo un puro corazón, güey Espera No tengo Tengo como algo Espera Ahí, vieja ¡Bien! Me dio un corazón, güey Me dio corazón Tamo, 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 tamo Tamo, curiao Tamo, tamo La matamos No queda nada Así que le compro papi Muere Ganamos Ya me dio todos los logros, curiao Todos Tamo Espera Amores tan nuevas Gané el Isaac Maté a la mamá de Isaac Amor No te voy a dar un beso Acabo de matar a la mamá A la mamá A la mamá A la mamá del Isaac ¿Por qué tiene la mano suda? Intervenió Siendo un ángel Vámonos Mató a la mamá Miren Acabo de morir la mamá Es over Le damos un beso Te querés liguear, animal Chas, puro que se quiere liguear esta mina Se ligueó Se acaba de liguear la cinta Qué bien a Isaac Pero mató a su mamá Julio, está de pan Tienes que matar a la 10 veces Y llegar al útero Chas, puro que desbloquee la Ahora puedo activar mis mods Julio Puedo activar toda la web Link pelo La vieja guatona La vieja guatona La mamá de Isaac La vieja cerda A ver Ya Acabo de matar a la mamá Activo mi mod Tengo mi maldito bug Tengo mi weas de pana Me retiro Y run Let's go ¿Qué activé ya? Seguro que puedo jugar con mods ahora Seguro que puedo con No juegues con mods Pero culiados Mira, miren chat Si no tengo mods El chat diciéndome Este ítem la verdad es que Esto es lo que hace Es la misma mierda Espera, erre hasta que me salga algo bueno Espera Solo de los ítems Calmao Chat Literalmente no me están dando weas Que no me den ustedes Por ejemplo, esta wea no es Pog Me retiro Quiero que vean la cara de Pog Quiero que vean la cara de Pog Por favor, weón ¿Cara de Pog? No es cara de Pog Cringe, man Muchas gracias, weón ¿Dónde está el cara de Pog? ¿Cara de Pog? Quiero que vean el maldito Pog Pero, weón, espera ¿Cara de Pog? Sale su maldito Pog Si ¿No está el Pog, weón? ¿Sale su maldito Pog? ¿Sale su sucio Pog? No está el Pog, espera ¿Sale su cochino Pog? ¿Sale su... Puta nada, wea Ah, weón, espera ¿Sale su cerdo Pog? Ya mataste a delirium No sé qué es delirium No tengo puta idea que es eso, weón ¿Sale su cerdo? ¿Sale su cochino Pog? ¿Dónde está el... Ese era bueno No, no es Pog No está haciendo Pog Quiero que vean a Isaac Ha sido un Pog Eso es todo lo que quiero, weón Atara, wea Con chitumane Chas, me va a hacer el Pog Se lo juro, weón Se lo su... ¡Oh, Pog! Chas, estamos, weón Pog Pogger, Pogger, Pogcham Pogcham, Pogger, Pogcham A ver Eh... ¿Desvano? Ne, no, no, ne, no, ni, no, ni Tan fácil Verdad, puta, espera El Moai no sé qué quería Me estaba molestando Porque estaba matando a la mamá Curiado Ya, mañana Jugamos ¿Qué me hice? Jugamos un rato que recién Prendí ¡Ah, ya, chucha! ¿Qué querés jugar Moai? Espérate ¡Ah, ya! Recién leí Vamos Al Discord Vamos Espérame Voy al tiro Al tiro Ya, vamos a jugar con Moai, weón ¡Ah!